El suceso se registró cerca de las 22 horas del pasado jueves en el barrio San Francisco ubicado al sur de la ciudad de Machala. Según la autoridad, Pedro Andrés Espinosa de 29 años dialogaba con un amigo cuando de repente pasó una moto con dos ocupantes y uno de ellos procedió a disparar. Bueno, pasó una persona utilizando un arma semiautomática y realizó varios disparos en el lugar en contra de la inhumanidad, el hoy que se encuentra herido en una casa de salud. A pesar de que el sujeto corrió para protegerse de las balas, una de ellas impactó en su humanidad lo que hizo que cayera al piso. Inmediatamente fue auxiliado por familiares quienes lo trasladaron hasta una casa de salud. Felizmente, felizmente la persona fue trasladada de urgencia a su debido tiempo hasta una casa de salud para que sea asistido. Lo que hicimos es levantar los indicios correspondientes y eso seguiremos trabajando bajo los impulsos fiscales que sean necesarios para poder esclarecer el hecho. En el lugar, agentes de criminalística levantaron cinco indicios balísticos. Asimismo, agentes de la Dinased quisieron recabar información por parte de los familiares, pero estos no prestaron la colaboración. Richard Ceballos, TV Oro Noticias. TV Oro Noticias.